Música Sueño en tus lindos ojos que me dieron todo su esplendor Sueño en tus labios rojos que me dieron todo su calor Sueño en tus labios rojos que me dieron todo su calor Solo puedo mirar el alma buena de tu corazón Solo puedo mirar el alma buena de tu corazón Y a que siempre estaré junto al recuerdo de ese gran amor Y a que siempre estaré junto al recuerdo de ese gran amor Tus ojos para mí serán remanso eterno de pasión Que por la quiera iré buscando alivio para mi dolor Soy yo en tus lindos ojos que me dieron todo su esplendor Soy yo en tus lindos ojos que me dieron todo su esplendor Soy yo en tus labios rojos que me dieron todo su calor Soy yo en tus labios rojos que me dieron todo su calor Y a que siempre estaré junto al recuerdo de ese gran amor Y a que siempre estaré junto al recuerdo de ese gran amor Tus ojos para mí serán remanso eterno de pasión Que por la quiera iré buscando alivio para mi dolor